Sentado aquí Sentado aquí Creo que puedo ser sincero Dije que te odio y te quiero Esa es la pura verdad No importa si te burlaste este amor No hay nada aquí a que empeore mi dolor Llego a su máximo Me hiciste en mi divor Sentado aquí En la cama donde sueño Que un día vuelvo a ser tu dueño Aunque en verdad nunca fui Sentado aquí Al corazón le pregunto Si cuando yo salí junto Se olvidará el de ti No importa si te burlaste este amor No hay nada aquí a que empeore mi dolor Llego a su máximo No hay nada aquí a que empeore mi amor No hay nada aquí a que empeore mi amor En la orilla de mi lecho Dona ni dando tu despecho No hay nada aquí a que empeore mi dolor No hay nada aquí a que empeore mi dolor Llego a su máximo No hay nada aquí a que empeore mi dolor No hay nada aquí a que empeore mi dolor